Hola, ¿qué tal? Les saluda Cidular Gaspada, que es un accidente cerebrovascular, según el reporte del Dr. Robert Brown, neurólogo de Clínicas Mayo aquí en Estados Unidos. Un accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando se interrumpe o se reduce el suministro de sangre a una parte del cerebro, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Las células cerebrales comienzan a morir en minutos y el tratamiento inmediato es crucial. La acción temprana puede reducir el daño cerebral y otras complicaciones. En síntomas, si vos o alguien con quien estás puede estar sufriendo un accidente cerebrovascular, presta especial atención al momento en que comenzaron los síntomas. Los signos y síntomas del accidente cerebrovascular incluyen dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo. Se puede experimentar confusión, dificultad para articular las palabras o para entender lo que se dice. Parálisis o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna. Puedes desarrollar entumecimiento repentino, debilidad o parálisis en la cara, el brazo o la pierna. Esto a menudo afecta solo un lado del cuerpo. Trata de levantar ambos brazos por encima de la cabeza al mismo tiempo. Ojo con esto. Si un brazo comienza a caer, es posible que estés sufriendo un accidente cerebrovascular. En otra situación detectada es que un lado de la boca puede caerse cuando trates de sonreír, por ejemplo. Problemas también para ver en uno o ambos ojos. Repentinamente puedes tener visión borrosa o ennegrecimiento en uno o en ambos ojos. O puedes ver o percibir que estás viendo doble. Otro síntoma, dolor de cabeza. Un dolor de cabeza súbito y grave que puede estar acompañado de vómito, mareos o alteración de conocimiento. Pueden indicar que estás teniendo en ese momento un accidente cerebrovascular. Y otro síntoma, no menos importante, sería el que de repente tienes problemas al caminar, que puedes hasta tropezar o perder el equilibrio. Busca atención médica de inmediato si notas cualquier signo o síntoma de un accidente cerebrovascular, incluso si parece que vienen y se van o que desaparecen por completo. Si te toca encarar esta situación con tu pariente, observa su cara. Dile que sonría. Obsérvalo. Se le cae de un lado la cara. Los brazos. Pedirle a la persona que levante ambos brazos. Un brazo tiende a caer o no puede levantar un brazo. Hablarle. Pedirle a la persona que repite una frase simple, que la repita. Arrastra de manera extraña las palabras. Bueno, si observas cualquiera de estos signos, llama a un servicio de emergencia médico de inmediato o si puedes trasladarlo al hospital. Mucho mejor. No esperes a ver si los síntomas desaparecen porque cada minuto cuenta. Cuanto más tiempo se demore en tratar un accidente cerebrovascular, mayores serán las posibilidades de daño cerebral y discapacidad. A continuación sobre el accidente cerebrovascular se agrega brevemente el doctor Luis Delgado Reyes, el neurocirujano médico adscrito a Neurología del Hospital Juárez de México. El paciente debuta con un leps neurológico, como puede ser una debilidad del hemicuerpo, una debilidad de la cara, trastornos del lenguaje, también puede haber trastornos visuales, trastornos sensitivos, ¿verdad? Y aquí es muy importante hacer un diagnóstico oportuno porque se dice que tiempo es cerebro. Es decir, que pudiera ser que el paciente, si presenta lo más común que es una oclusión de una arteria, pudiera ser candidato a un tratamiento de destruir el coágulo, que se llama un tratamiento trombolítico, que es una ventana aproximadamente de tres horas y en pacientes menores de 80 años hasta de 4.5 horas, en donde efectivamente se detecta tiempo, se hace el diagnóstico que es una oclusión, que no es una hemorragia, y entonces entraría como candidato al tratamiento trombolítico y que puede ayudarle al paciente a no quedar con secuelas. Bueno y hasta aquí este reporte médico sobre accidentes cerebrovasculares. Te saluda, señor Espada, nos vemos hasta el próximo video. Tengan todos buenas tardes, buenas noches, buenos días.